Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda edición de las microcharlas. La anterior fue en la RAM del año pasado en Cádiz y este año contamos con en principio entre ocho y nueve ponentes para dar una versión rápida de cualquier idea, sugerencia, pensamiento o cualquier cosa de la que nuestros ponentes nos van a hablar. Me han cambiado el orden con lo que tenía preparado unas presentaciones para ir acompañando y la primera no llevaba presentación pero como lo he dejado para el último voy a hacer la presentación que le corresponde a María Elena Páimes. Ella nos va a hablar sobre el proyecto de acompañamiento emocional online para jóvenes adolescentes de altas capacidades. Simplemente lo que tenía si venía con lo anterior lo que quería era desmontaros un poco emocionalmente con cosas que no creéis. Simplemente os digo, os invito a que busquéis información sobre la luna hueca. ¿Vale? Es algo totalmente real. Cuando fueron a la luna, luego estrellaron uno de la cápsula que se supone que era la que les impulsaba, luego la estrellaron contra la luna, aproximadamente una tonelada de peso y la luna se quedó reverberando en torno a una hora. La siguiente subida que fueron a la luna, estrellaron uno de una tonelada y media y se quedó una hora y media reverberando. Para que algo reverbere tiene que ser hueco. ¿Vale? Ahora que ya os he dejado así un poco locos como diciendo, ¿qué dice este tío? ¿Vale? Simplemente para que os intente controlar un poquito emocionalmente, por favor. Bueno, lo mío intentaba ser un poco más serio, pero ya no sé. Bueno, me llamo María Elena, llevo en Mensa creo que tres meses, o sea que es mi primera rama, acabo de aterrizar. Disculpadme que aún estoy un poco situándome. Yo hice el T2 en septiembre y entonces como que se me aclararon muchas cosas en mi vida. Tengo dos hijos adolescentes, los dos de altas capacidades y entonces yo conocía las altas capacidades por ellos, porque el mayor ya es que de bebé ella destacaba y entonces lo tenía bastante claro. Pero nunca me había planteado que yo también pudiera serlo. A raíz de eso, de haber hecho el T2 y de haberme dicho que sí, es cuando me doy cuenta de por qué yo en la escuela no encajaba. Sacaba buenas notas, pero es que yo no sabía estudiar, no había estudiado en la vida. Con lo que escuchaba en clase ya tenía bastante. Con los amigos no encajaba y cuando eres adolescente lo que te interesa es encajar con los amigos. Son más importantes que nada. Y entonces ¿qué haces? Bajas el nivel. Empiezas a no ser tú. Bajas el nivel o te adaptas. Tampoco quiero dar esa sensación de estar por encima de los demás, pero sí que empiezas a no ser tú a adaptarte a lo que les gusta a los demás, aunque no te guste a ti. Y empiezas a perder la autoestima sin darte cuenta. En los trabajos tampoco encajas porque ves que estás haciendo un trabajo que podrías hacer mucho mejor, pero no te dejan. A veces te das cuenta de que tus compañeros, digamos que van a por ti, no porque no hagas bien tu trabajo, sino precisamente porque lo haces demasiado bien. Y bueno, yo también me casé con el primero que me dijo que sí porque tocaba, porque todas mis amigas se habían casado ya y yo todavía no, entonces me tenía que casar. Evidentemente no funcionó, pero bueno, los dos hijos los tengo. Y ya os digo, a nivel laboral también he tenido varios problemas. Y el último ya fue hace un año cuando, fue en octubre del 2018, o sea, un año y muy poquito, cuando la misma semana que me dicen que a mi padre le quedan dos meses de vida, me despiden. Y entonces dije, bueno, aquí toca parar. O sea, la vida me está diciendo, María Elena, vais por otro camino, déjate estar de trabajos en los que no te valoran, en los que no te sientes realizada, en los que no te gusta. Dedícate primero a tu padre, despídete de él, dile aquello de papá gracias, papá aquí estoy, papá te quiero. Pude despedirme de él. Y después me dediqué a mis hijos, que durante el tiempo pues también los había dejado un poco apartados porque había que trabajar y había que ser madre y llevar bien el trabajo y además llevar la casa y además un montón de cosas y los arrinconé un poco. Y entonces lo que he hecho ha sido pues eso, este tiempo digamos de reflexión. Me he dado cuenta de que el problema de autoestima que yo tengo, que me costó mucho reconocerlo. El año pasado fue cuando me di cuenta de que me faltaba algo y yo no sabía qué era. Reconocer que tienes un problema de autoestima ya implica un paso, porque ¿cómo voy a tener yo problemas de autoestima si tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo todo? Pero te das cuenta de que en realidad no tienes nada que te llene. Y entonces me planteé el porqué hay que esperar a tener algún problema de adultos para trabajar esta autoestima. Hay niños de altas capacidades, jóvenes, adolescentes que ya se dan cuenta de que no encajan, que son diferentes y ya empiezan con estos problemas. Entonces, sobre todo con los adolescentes tenemos el problema de que no son niños, con lo cual bueno ya crecerán, tampoco son adultos, están en este limbo que no sabes qué hacer con ellos porque ni ellos mismos saben qué hacer con ellos, pero ya se dan cuenta de que no encajan. Entonces ahora lo que estoy haciendo es formarme como terapeuta precisamente con la intención de acompañar emocionalmente a estos niños, niños adolescentes. A nivel de conocimientos todos sabemos que es muy fácil, sobre todo ahora con YouTube o con las tecnologías que hay, aumentar conocimientos. Si un tema nos interesa ya nos buscamos la vida, pero si emocionalmente no estamos bien no nos va a servir de mucho. Si todas estas altas capacidades intelectuales que tenemos y que nuestros jóvenes tienen las podemos acompañar con altas capacidades emocionales, creo que entonces no hay quien los pare. ¿De acuerdo? Y esto es lo que os quería explicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias María Elena. Os quería comentar que el idioma, la lengua castellana es el más rápido de hablar. Se mide según el número de sílabas que somos capaces de decir en tan solo un segundo. ¿Vale? Quiero presentaros a Génesis Alejandra que nos va a hablar sobre lingüística. Bueno, hola. Me conocéis la mayoría más como Aleope que como Génesis Alejandra, pero sí, también es mi nombre. Y los nombres son algo importante al final y de eso os quiero hablar un poco. De los nombres, de la lingüística y de cómo afectan la manera en la que vemos el mundo. Para eso me voy a centrar en las teorías worfianas, que son las hipótesis de Sapir-Whorf. Esto se divide en dos. Tenemos la hipótesis fuerte y la hipótesis débil. La hipótesis fuerte, se han hecho un par de películas al respecto, de hecho, creo que se llama La llegada, una de ellas, que es de una chica que incluso cambia su forma de ver el tiempo con respecto a eso y no es tan alejada de la realidad como pueda parecer. Y voy a expandir en su momento. La hipótesis fuerte dice que incluso tus propios sentidos cambian en base a cuál es tu lenguaje primario, en el que sueles pensar, en el que sueles usar para memorizar las cosas, en el que básicamente te comunicas contigo mismo. Luego, la hipótesis débil, que es la que está más aceptada, y yo la verdad también estoy bastante de acuerdo con que esa sea la aceptada y no la otra, tiene la teoría de que no cambian tus sentidos de una manera física, pero sí tu manera de recordar las cosas y de procesar la información. Esto quiere decir que, por ejemplo, el propio Worf decía que si imaginamos una tribu en la que sólo pueden ver el color azul por el motivo que sea, el concepto de azul ya no es válido. Entonces, por ponernos un ejemplo de la diferencia entre la hipótesis fuerte y la hipótesis débil, en la hipótesis fuerte, simplemente ese concepto, el azul no estaría como concepto, pero tendrían 20.000 tonalidades de azul que podrían ver que el resto del mundo no podría ver. Y eso se usa a veces con la falsa analogía de los esquimales, con no sé cuántas palabras para la nieve, que luego realmente es medio mentira. Luego, en la hipótesis débil, sin embargo, como tal los sentidos no cambian, no tenemos de repente mucho más por tener palabras para eso, es posible que incluso se pudiese argumentar que el vocabulario se mantendría más o menos similar. Esto me lleva también a Worf, que hablaba también de los Hopi, que es una tribu, que según él no tenían ningún concepto de tiempo, porque sus palabras como tal, él decía que no tenían ningún marcador temporal. Esto se ha desprobado, sin embargo, se mantiene que sí que tiene cierta validez la teoría como tal. Y vamos a pasar ahora a uno de los mayores detractores de todo esto, que bueno, en realidad son dos. Son Berlín y Kay, que en 1969 crearon un libro llamado Basic Core Terms de Universidad y Evolutions. Y básicamente hablaban de tres casos, bueno, había más, pero hay tres que se consideran los principales, como parte ante esta hipótesis. Son primero los Dani de Nueva Guinea, que tienen el concepto negro y blanco, simplemente no tienen más colores, tienen negro y blanco. Y sin embargo, cuando sí son capaces de ver los diferentes colores, si cogiésemos la hipótesis fuerte de Worf, esto no sería posible, solo verían blanco y negro, no tendrían color para nada, no tendrían la manera de ver nada más. Los Paez de Colombia, por otra parte, tienen el concepto blanco, negro, rojo, amarillo y una última palabra, que es tanto azul como verde. Y tampoco se ven de ninguna manera afectados sus sentidos, en absoluto. Los Saruntos de África Occidental tienen blanco, negro, rojo y amarillo. Y de nuevo no hay ningún problema con respecto a eso. A partir de esto se creó una hipótesis de que los colores en las lenguas siempre surgen en cierto orden, empezando por el blanco, luego el negro, luego el rojo, luego el amarillo. Y por último, el verde y azul. Realmente el azul, de hecho, es de los últimos. Si leen Homero, en el griego original, él no hablaba nunca del color azul, de hecho, es un color, entre comillas, moderno. De hecho, al mar se decía que era el color del vino oscuro. Entonces, no es porque... También tiene cierta relevancia porque había cierto color de algas que hacían que tuviese un tono más monadezco, pero aún así era algo que no existía como tal una palabra para referirse al azul marino. Las críticas a Berlina Key implican primero que solo desprueban la hipótesis fuerte. En ningún momento hacen ningún hincapié en la hipótesis débil, que es la que ahora mismo tenemos como más o menos válida. Luego, también que lo que hicieron básicamente fue mandar a un montón de sus alumnos a la aventura a ver qué conseguían. Y claro, los datos están súper mal tomados, se inventaron lenguas que no existen, como el shish. Voy a hacer un montón de cosas así, sí. Y luego que hace... Mucha gente mantiene que, sobre todo, bueno, McIntyre es el primero que mantiene esto, que Berlina y Key no tenían ninguna idea de lo que estaban hablando. Simplemente querían llevar la contraria. Luego, aparte de eso, hay un sesgo del inglés bastante fuerte en toda la investigación, en el sentido de que, por ejemplo, el color oro no se aceptaba como un color, porque estaba, trataba, tenía su base en un objeto. Entonces, por ejemplo, hay ciertas lenguas que tienen en cuenta incluso la humedad en la que se presenta un color, si no es lo mismo que tuviese el azul en el agua, que lo veas en el cielo, por ejemplo, para la hora de no mirarlo. Tiene en cuenta la humedad, tiene en cuenta el material en el sobre el que está, la textura, incluso en castellano lo tenemos, por ejemplo, tú no hablas del amarillo en la ropa como lo hablas en el pelo, dices rubio. Hay una diferencia y eso Berlina y Key no lo tuvieron en cuenta en absoluto y lo consideraron que no, que para ellos eso no era y no contaba. Luego, por ejemplo, siguiendo con esto, llegamos un poco a la conclusión de que sí que hay diferentes formas de clasificar los colores dependiendo de tu lengua original, que es algo muy típico. Se habla siempre de los colores porque es lo más básico, pero sin embargo, eso también se da a la idea del espacio-tiempo. Por ejemplo, Godotsky, que sin embargo, luego tengo que decir que hay unas cuantas críticas a su trabajo, trabajó con los Pompuró, que básicamente basaban su idea del presente, pasado, futuro y demás en los puntos cardinales. Incluso cuando los encerrabas en una habitación en la que teóricamente no podían saber dónde estaba cada cosa porque no había luz para guiarse, ni árboles, ni nada, seguían teniendo una capacidad intuitiva de saber dónde estaba el este y oeste y organizar las cosas de este o este, como la salida del sol y la repuesta del sol. Sin embargo, la gente de habla inglesa lo hacía siempre de izquierda a derecha, independientemente de los puntos cardinales, y la gente que solía leer en hebreo lo hacía de derecha a izquierda, por ejemplo, que es una idea de eso. Entonces, según ella, esto da pie a que el tiempo se basa en el espacio y el espacio a su vez se basa en la lengua que habla uno, nuestra idea del espacio. Hay una refutación que es que Borodovsky nunca ha sido capaz, bueno, no sé si ha sido capaz, pero simplemente parece que se ha negado, a hablar más sobre la tribu que ella pone como ejemplo. Entonces hay la teoría de que esto se lo ha inventado, igual que Berlín y Kei se inventaron en el shi. Luego, la idea de causalidad en japonés valía mucho del inglés y, de hecho, el japonés y el castellano en esto se parecen mucho. Los hablantes de japonés y de castellano, cuando se les presentan una serie de vídeos en las que alguien rompe cosas sin querer algunas veces, otras queriendo, luego cuando se les hace un test al respecto, son capaces de identificar muy bien quién rompió cada cosa cuando fue algo queriendo y, sin embargo, cometen errores estropitosos al intentar identificar a aquellas personas que lo hicieron sin querer en inglés, que hace un poco más de hincapié en la gente como tal, esto era casi relevante si había sido sin querer o queriendo. La idea de culpa se mantenía más. Y, de hecho, luego se hicieron ciertos estudios al respecto sobre cuestiones legales y sí tenían una idea más de tener menos cosas que pudiesen exculparte de hacer algo malo, por así decirlo. Estos se hizo, estos estudios son basados en la idea de Wodowski, pero los hizo Fusi, por cierto. Y, por último, incluso en matemáticas, tenemos a Gordon, que estudió con los Pidaja. Los Pidaja tienen algo muy curioso y es que solo tienen uno, dos y muchos. Y, de hecho, muchos, como curiosidad, es Aybai. Aybai. Y, entonces, lo que se les hizo fue un experimento de que se colocaba un bastón y a un lado del bastón se coloqueaban un número de frutas. Se les ponía también a ellos un montón de frutas y se les pedía que colocasen, que copiesen el número de frutas que habían desde el lado del bastón y las colocasen a su propio lado. La cuestión es que a partir de cuatro se empezaban a cometer muchos más errores que alguien que sí que tuviese ese tipo de números. Simplemente parecía que no, como el concepto de, por ejemplo, añadir, de hacer, de pasar del 9 al 10 y poder así llegar al 19 no existía. Solo era uno, dos y Aybai. Así que parece que sí que crea incluso ciertos problemas en cuestiones que creemos, entre comillas, universales, como las matemáticas. Y, al final, te hace meditar un poco hasta qué punto la lengua puede, de algún modo, influirte en cómo ves al mundo, cómo interactúas con él. Y es algo que me parece bonito también cuando compartes una lengua, el poder entender más a la otra persona cuando realmente compartes el concepto que tiene detrás. Y nada, a ver si a vosotros os apetece investigar un poco más por vuestra cuenta. ¡Aplausos! Christopher Paulini dijo, vive el presente, recuerda el pasado y no temas el futuro, porque no existe ni existirá jamás. Solo existe el ahora. Os presento a Miguel Ángel Juan con tener razón, el mal de nuestro tiempo. Bueno, espero que luego me expliques qué tiene que ver con lo que... Yo venía con la intención de hacer una charla improvisada. Entonces, como eso no estaba inventado todavía, lo que hice fue poner el tema, pero no preparármelo. Que viene a ser lo mismo. Lo que me ha ocurrido es que tengo una idea. Le llevo dando vueltas un tiempo y quería compartirla para ver si me ayudáis a pensar qué se puede hacer con ella. La idea es que en general en el mundo, en la sociedad en la que estamos viviendo, a la gente le pone mogollón tener razón. No nos comunicamos para entendernos o para discutir, o sobre todo cuando discutimos sobre temas que nos interesan, no discutimos para llegar a conclusiones diferentes de las que ya tenemos, no intercambiamos información u opiniones, sino que lo que nos interesa es demostrar que nosotros estamos en lo cierto y que los demás están equivocados. Yo creo que debe de haber algo relacionado con las dopaminas o algo parecido, que nos produce un placer en el momento en el que efectivamente conseguimos machacar al adversario y demostrarle que lo que nosotros decíamos era lo correcto y lo que estaba diciendo el otro o la otra pues no tenía ni idea de lo que hablaba. Esto además tiene un montón de consecuencias nefastas en mi opinión. Una de ellas es el tema famoso de las burbujas de información. Porque claro, lo que uno hace es que empieza a buscar a aquella gente con la que se siente cómodo porque piensa igual que uno mismo. Si piensas igual que yo, entonces tienes razón y podemos darnos la razón el uno al otro en un ejercicio casi obsteno en el que, claro, lo que hacemos es acariciarnos mutuamente para darnos la razón, para obtener ese placer. ¿Se pilla el...? Bueno, pues... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que al final nos acabamos metiendo en burbujas, en cápsulas, en las que nadie discrepa de lo que nosotros estamos diciendo. Somos muy felices. Pero eso tiene un inconveniente y es que jamás cambiaremos de opinión. Y además las opiniones que no coinciden con la nuestra cada vez nos parecen más extrañas y más difíciles de entender. Y los otros que están en el otro lado, o en los otros lados, porque no hay solamente opiniones binarias, hay muchos matices en las cosas, pues están sintiendo poco más o menos lo mismo. Y esto al final nos lleva a una sociedad en la que es fácil difundir fake news, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque al final aquellas noticias que no se parecen a lo que tú opinas, pues como que te resbalan. No les prestas demasiada atención o a lo mejor ni siquiera llegan a ti, porque no estás en los canales adecuados. Mientras que las noticias que sí se parecen, que te dan la razón, que te confirman en tus hipótesis, esas las escuchamos perfectamente, las recibimos por los canales adecuados y nos confirman en que efectivamente tenemos la razón, lo cual nos vuelve a producir un placer. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, al final, la pregunta que yo me hago es ¿qué podemos hacer para salir de esta situación? para conseguir obtener también un placer de la discusión en la que se intercambien opiniones, en la que escuchemos lo que nos dicen los que no piensan como nosotros y no tengamos miedo de exponernos diciendo oye, pues quizá tengas razón, explícame mejor esto. No es fácil, porque fijaros que además ocurre un tema, ocurre una situación curiosa y es que si habéis probado alguna vez a cuando estáis discutiendo con alguien, especialmente si la discusión está animada, si estáis discutiendo con alguien sobre algo y en un momento dado decís, bueno, quizá lo que yo estaba diciendo no sea tan así, no sea tan al 100% lo que yo pensaba, quizá tengas parte de la razón, es como un agarradero sobre el cual la otra persona se coge y enseguida automáticamente impone su opinión y tú te quedas encima frustrado. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, pues ahí queda la pregunta y a ver si sois capaces de pensar en formas de que nos entendamos un poquito mejor. Gracias. Publicando contenidos que se muestren a las personas que has entendido sus problemas y cómo debes resolverlos, construyes la credibilidad. Eso lo dijo Ardath Albi, ¿vale? Una mujer que se dedica al tema del marketing y con esto quiero aprovechar para presentaros a Ana Santoveña, el que le puso nombre al feminismo de feminismo no tenía ni puta idea de marketing. ¿Correcto? Algo así. Todo suyo. Muy buenas tardes a todos, Ardath Albi, mi nombre es Ana Santoveña, vengo de Asturias y vengo a contar una experiencia personal. Aquí la gente ha dado un montón de datos y voy a contar una cosa que me ha pasado hace unos meses, concretamente una charla que tuve con mi hijo. Yo tengo la, no sé si es buena o mala costumbre, yo creo que es buena, de hablar habitualmente con mi hijo cuando nos vamos a la cama, él se tumba, yo me he tumbado al lado de él y charlamos pues de lo que salga ese día, unos minutitos, una micro charla también. Pues puede ser de la última skill de Fortnite o puede ser de la existencia de Dios o puede ser de lo que sea. Y hace unos meses estaba yo tumbada en la cama diciendo a ver qué toca hoy y empecé a escuchar unas palabras de esto, bueno, terribles, empezó a entrar como un ataque de ansiedad directamente. Empecé a oír palabras como feminazi, not all men, machirulo y yo empecé a atacarla totalmente. O sea, empezó una sirena en mi cabeza a decir, Dios, ¿a qué he hecho mal? Pero yo, ¿por qué me pasas tú a mí? Si yo realmente creo que lo estoy haciendo bien, ¿por qué? Hasta que conseguí bajar un poquito el nivel de arousal, respirar y pensar, Ana, o mí misma, depende del día. Tu hijo no olvides que es un hombre blanco, heterosexual y diestro, lo cual significa que está en la zona cómoda de la isla, o sea, es normal que le pasen esas cosas, ¿no? Con lo cual digo, venga, pues vamos a charlar y vamos a debatir. Esa charla nos pasó como Joaquín Sabina, vamos, las 10, las 11, las 12, la 1, las 3, al día siguiente nos levantamos chospolvo y no llegamos a muchas conclusiones porque realmente no nos pusimos de acuerdo en muchas cosas, pero sí nos pusimos de acuerdo en algún punto que no por ser simple y que yo pensaba que estaba muy superado y me di cuenta que no, pero no solamente me di cuenta con mi hijo, porque luego me he encontrado con muchos detalles, incluso en este foro en el que estamos, que te das cuenta que hay que repetir y que es a lo poco que nos vamos a poner de acuerdo, en lo poco que nos vamos a poner de acuerdo. Primero, definición de feminismo según la RAE, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, punto. Definición de machismo, defender la prevalencia del hombre según la mujer, punto. Definición de igualismo, pues no existe, señores, eso se lo he inventado, cuatro que no les apetecía decir feminismo y entonces no quiero decir feminismo, pues no lo digo, bueno, pues a mí no me gusta la palabra chufa, pero para decir chufa no puedo decir albondiguilla, tengo que decir chufa, pues eso. Feminismo significa lo que significa, no significa lo que otro quiera, ¿de acuerdo? Entonces no empecemos con el igualismo y esas cosas extrañas. A partir de ahí, que con eso llegué, llegamos a un intento cordial en mi hijo y yo, estupendo. Siguiente punto, en el que también estábamos de acuerdo. En este país, nos guste o no, a día de hoy, y todavía no podemos decir todavía, todos, y nótese que estoy diciendo el masculino genérico, es decir, todos, todas, todes, todis y todos, todos, todos. Somos machistas, nos guste o no nos guste, yo soy machista, todos somos machistas, ¿por qué? Porque venimos de una cultura y de una educación machista, hasta hace bien poco, cuando yo era una niña, si eras mujer no podías tener una cuenta a tu nombre, necesitabas aprobación, o bien de tu padre, o bien de tu marido, o bien de tu hijo varón, que tela. Con lo cual venimos de esa educación y lo tenemos grabado a fuego, nos guste o no nos guste, luego todos somos machistas. Y por otro lado, todos somos feministas, todos, también masculino genérico. ¿Por qué? Porque no creo que haya nadie en España, a día de hoy, que defienda la no igualdad de derechos entre hombres y mujeres, igual que nadie va a defender la no igualdad de derechos entre negros y blancos. Y si lo hay, por favor, deportémoslo y quitémosle la nacionalidad directamente. A partir de ahí, ¿estamos de acuerdo? Avancemos. Y hasta ahí, en lo que llegamos a un acuerdo mijo y yo, en el resto de cosas, como las leyes, bueno, pues opinábamos de... tenemos vivencias diferentes, somos de dos generaciones diferentes. Entonces, cuando yo ya vi que era a las tres de la mañana, que había que cerrar la puerta, niño, mañana en cole, por favor, voy y digo adiós, adiós. Y me dice, mamá, y me espeta. Que sepas una cosa, el que le puso al feminismo el nombre de feminismo no tenía ni puta idea de marketing. Gracias. Bueno, siguiendo con las microcharlas, una imagen vale más que mil palabras. Elena Sanz, enséñame tus fotos, quiero verlas. Espero que el título nos haya llevado a confusión. A ver, esto no se trata de subir las fotos al Tinder o algo, no, no va por ahí. Bueno, como más de uno sabéis, estoy un poco implicada con el mundo Wikimedia con M, que es donde está involucrada la Wikipedia, que todo el mundo conoce, y si alguien que no la conoce, que no la conozca, pues vamos, me estallaría mucho, ¿vale? Entonces, algo en lo que se basa la Wikipedia, que también por si alguien no la conoce, es de construcción colaborativa, está toda editada por voluntarios y tiene sus propias normas de edición, etc. Lo que sí es muy importante es que se respetan las licencias de todo lo que se escribe y todo el material audiovisual que también está presente. Entonces, lo que yo quiero es animar una parte, que hay un montón de formas de colaborar y que el que quiera se las cuento, no te ha charla más larga, porque ni mi voz ni el tiempo dan para ello. Una de las formas fáciles y a lo que me gusta animar a la gente para que colabore es subiendo las imágenes que tengáis, sobre todo de patrimonio o de fotos un poco especializadas, igual de... Bueno, el otro día hablaba con alguien que hace fotos de comida o de cualquier cosa que pueda tener el artículo en Wikipedia. Muchas veces no es fácil encontrar una buena imagen, o una imagen, aunque no sea tan buena, que pueda ser utilizada. Porque hay muchas imágenes por Internet, en Google, se parecen imágenes, pero no tienen la licencia adecuada. Entonces, en el mundo Wikimedia se respeta mucho este aspecto, entonces tienen que ser imágenes que estén identificadas como que tienen una licencia que permita utilizarlas, incluso para fines comerciales, aunque siempre se atribuye el autor. Entonces, como todos aquí estamos, viajamos mucho, sacamos fotos y tenemos fotos a miles, que muchas no nos hacen demasiada ilusión guardarlas y mucho menos tenerla exclusiva, pues animo a que, por ejemplo, utilicéis una aplicación en el móvil que se llama Commons, que es muy fácil de utilizar y vuestras fotos pueden ser muy útiles para el conocimiento convertido. Y no es mucho más lo que os voy a contar. Si el que quiera aprender cómo se hace, no, y va a traer una presentación a enseñaros cómo se hace, porque no, creo que esto tiene que ser más corto. Si alguien tiene interés, yo le enseño. Y no sé, no voy a decir mucho más de momento. Bueno, vamos a hablar otra vez de... No, perdón, porque nos saltamos uno y no me queda la presentación del que tenía del primero, con lo que os voy a contar simplemente una cosita. O sea, los números sabéis todos que son infinitos. Pues todos tienen la letra E o la letra O, excepto un solo número. Ahí os lo dejo. El Luis Vallespín nos va a hablar sobre ecología diez veces al día. ¿Ves que todo tiene un poquito de relación, pero solo un poquito, ¿vale? El Luis Vallespín es que tiene una presentación distinta. Distinta, como... Bueno, muchas gracias. Vale, el título fue una chorrada que se me ocurrió cuando me dijo, curro, oye, ¿cómo se llama tu vestuario? Ecología diez veces al día, que rimaba. Realmente vamos a hablar de una cosa que hacemos... El cálculo de diez veces al día fue una cosa que se me ocurrió a voleo, que es lavarnos las manos. Los que usáis lavabos públicos habitualmente, sabéis que lo habitual hoy día es, o bien los secadores estos de aire, o las toallas de papel, que no valen para gran cosa. Es bastante habitual ver personas que cuando se lavan las manos, cogen y empiezan a estirar toallas de papel, sacan, yo que sé, media docena, se quedan así mirando, sacan tres o cuatro más, hacen una pelota, hacen así y las tiran. El resultado es una papelera llena de papeles secos, manos mojadas. Os invito a ir a los baños, por ejemplo, del hotel y veréis que las papeleras que están para tirar las toallitas de papel están llenas hasta arriba y dan la impresión de que si alguien metiera el pie, pues se iban a quedar más o menos a este nivel, porque están... Con que esto de ecología diez veces al día es, seamos un poco más ecológicos, aprovechemos más los recursos cuando nos lavamos las manos. Y os voy a demostrar como el número correcto de toallitas para lavarse las manos es uno. Solamente tenéis que acordaros de dos verbos, que son el verbo doblar y el verbo sacudir. Y ahí viene el truco. Vale para hombres y mujeres esto, ¿no? Tiene nada que ver con el sexo. Ya hemos terminado de hacer lo que tenemos que hacer cada uno, entonces nos lavamos las manos, he traído esta cubitera con un poco de agua para hacer la demo y lo primero que tenemos que hacer es doblar la toallita. Como veis, mi toallita está doblada. Generalmente los dispensadores salen dobladas si las sacáis antes de lavaros las manos, mucho mejor. Lo primero, doblar y luego sacudir. Tres, cuatro, cinco, seis, normalmente como unas doce veces. Podéis contar hasta doce y una vez hacéis hecho eso, cogeis la toallita que no vale para nada o secáis las manos tranquilamente o secáis una o secáis la otra incluso sobra para lavaros la cara si es que os habéis lavado la cara. Tenéis una pelatilla que no abulta nada y listo. Y como podéis ver, mis manos están se quitan. Vamos a repetir, por si no os acordáis. Lo primero, doblar. Sacáis la toallita y la tenéis doblada. Lo segundo, como os digo, podéis usar los meses del año, podéis usar alguna cancioncita, lo que queráis, pero más o menos esto. Todos suman 23, lo que queráis. ¿Algo que os valga para eso? Cogeis la toallita o secáis la mano, perdéis unos diez segundos de vuestra vida y tenéis otra vez la toalla, como debe ser, mojada, las manos secas y una pelotita que no va a gustar nada. Bajo. Si queréis, tercera demostración. El primer verbo, el primer verbo, ¿cuál es? Doblar. La toallita. Os laváis las manos, que uséis jabón o no, supongo que al final os aclaráis, aunque simplemente vais a tener las manos y sacudir. Tres. ¿Quién habéis llegado allí? Pues nada. El ratito, si hay alguna otra persona allí, mientras os secáis las manos, pues charráis, lo que sea. ¿Qué tal en Zaragoza el fútbol? No sé de qué deporte me estás hablando. En cambio, el baloncesto, ese sí que mola. Tenéis vuestra toallita hecha una pelota y ya está. Muchísimas gracias y el año que viene espero que volvamos a repetirlo y que por lo que hayáis visto algunos se animen también a decir o a hacer cualquier cosa. No olvidéis lavaros las manos. Muchas gracias. 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 Gracias.